La famosa actriz mexicana Carmen Salinas dio a conocer a corazón abierto la triste noticia de la pérdida de una de las personas más cercanas en su vida. Una persona sumamente especial, una mujer, que Carmen Salinas admiraba y respetaba muchísimo. Estamos hablando de la cuñada de Carmen Salinas, la señora Patricia Adame de Salinas, quien tristemente partió de este mundo. En Torreón, Coahuila, en el Hospital Ángeles. Estos últimos meses no han sido nada fáciles para la actriz Carmen Salinas. Ella ha tenido que vivir la pérdida de muchos familiares, dos de sus hermanos. Partieron de este mundo repentinamente, uno de ellos por una enfermedad terminal y el otro por una insuficiencia renal. Además de esto, Carmen tuvo la pérdida de uno de sus sobrinos y ahora también de su cuñada. A ella le sobreviven su esposo y sus hijos, por lo que la actriz, a través de sus redes sociales, les mandó sus más sinceras condolencias. Carmelita postó en sus redes sociales una fotografía de su hermano y su cuñada. Aquí podemos ver que ambos se encuentran en un restaurante. Y aunque no se dijo la fecha en la cual se tomó esta fotografía, sí podemos deducir que es antes de la situación actual. Carmen Salinas se ha destacado en redes sociales por sacar fotografías inéditas, por presumirnos a su preciosa familia. Y en esta ocasión, aunque la situación fue bastante fuerte, no fue la excepción. En la foto, Carmen habla acerca del momento tan difícil que están viviendo como familia, ya que al menos en lo que va del año, esta es la tercera pérdida que ellos han tenido en su dinastía. Carmen Salinas no especificó las razones de la pérdida, ni mucho menos qué era exactamente lo que le había sucedido a su cuñada. Ella únicamente mencionó que estuvo hospitalizada en Torreón, en el nosocomio llamado Hospital Ángeles. En la publicación, Carmen no quiso dar más detalles, pero sí se especificó que ella era la esposa de su hermano Jorge Salinas. Carmen ha sido muy cercana a él, y a lo largo de tantos años, siempre ha hecho muy buenos comentarios. En esta publicación, Carmen Salinas también dejó entrever todo el cariño que le tenía a su cuñada, con quien definitivamente pudo compartir los momentos más especiales, en compañía de su hermano y de sus sobrinos. Rápidamente, los seguidores de Carmen empezaron a escribirle mensajes de apoyo y solidaridad. Y aunque hubo personas bastante curiosas que sí le preguntaron a Carmelita qué le había sucedido, la mayoría de estas publicaciones tenían palabras hermosísimas. ¿En verdad, tú crees que a Carmen Salinas no le gusta leer todos estos mensajes tan bellos, en una situación tan triste y tan difícil? ¡Claro que sí! ¿A quién no? En el escrito que dio a conocer a través de sus redes sociales, la actriz mexicana dejó saber que su hermano se encuentra sumamente triste, bastante mal tras la pérdida de su esposa, al igual que sus hijos, ya que acaban de perder a su mamá. Por esta razón, Carmen les quiso mandar todo su cariño. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.